Ana Lucía viaja en una cápsula al futuro flota en un mar redondo con paredes de algodón un mar sin tempestades tibio y hecho a su medida Ana Lucía Ana Lucía cuenta las estrellas de su noche unida la escafandra por un pliolín de dredor la rosa de los vientos la guía en su travesía Ana Lucía Ana Lucía Ana Lucía que en el horizonte flota un cielo azul con nubes de bollos de papel y un sol de benvillo y cabellos de miel y todo es tan extraño en este lugar Ana Lucía sabe que el mañana es una rueda con son de calesita y tranco de caracol Otro mundo la espía por detrás de las hendijas Ana Lucía Un espasmo de vida la precipitó la tierra junto con un mensaje de amor la salud a las brisas bailando en las hendijas Ana Lucía Ana Lucía Ana Lucía Y en el horizonte flota un cielo azul con nubes de bollos de papel y un sol de benvillo y cabellos de miel ¡Ay, todo es tan extraño en este lugar! ¡Ay, todo es tan extraño en este lugar! ¡Ay, todo es tan extraño en este lugar! Yari, todas las впер esajud ¡Ay, todo es tan extraño en este lugar! Gracias por ver el video.